Desconocemos nuestro pasado reciente. De la historia vemos los efectos, pero las causas que los provocan permanecen durante mucho tiempo ocultas. Hasta hace poco España se dejaba su sangre y su dinero en perseguir un sueño. Esta es la crónica de un viaje. Un viaje de cuatro días que influyó trágicamente en el futuro de sus protagonistas. Uno de ellos era un intelectual de renombre en España. El otro protagonista ha permanecido oculto hasta ahora. Para ambos, sus vidas quedarían marcadas para siempre. 1912, a instancias de Inglaterra y Francia, España se hace cargo del Norte del Protectorado de Marruecos. Por razones estratégicas, España no deseaba tener dos fronteras con Francia. Sin embargo, las zonas del Rif y la Yebala estaban sumidas en una extrema pobreza. Y España tuvo que dotar de todo tipo de infraestructuras a este territorio. Los metros de la пока de Marruecos. Sistema de Inglaterra. Se me la leyenda.